Tengo dos escursos en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto doles y me alegra en la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy de prisa las quisiera detener. pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles el corazón son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor entre gimnasia y la tarea van creciendo muy de prisa pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles el corazón las quisiera detener de mi vida de mi vida de mi vida Gracias por ver el video